...que yo, como presidente de la Junta de Vecinos, por tal cual de la vida a un ciudadano, que le iban, como se dice, le caían a golpe en el sector de Villa Palmera, donde soy presidente, lo metí para su galería y él sacó, y un machete y me dio. Entonces ahora, aparezco con una orden de reto, y yo vine y me entregué voluntariamente a que lo entreguen a él también, porque él es el que sí tiene el barrio alto. Dando golpes, machetazos, y poniendo a la gente, a sus moradores del sector, cansado con la música a las 3 de las 4 de la mañana, y lo que yo creo es que se vaya al sector, pero él me puso una orden de reto, yo vine a entregarme voluntariamente a ver los procesos que cuando llegan, a donde vamos a llegar. Para edificar a la población. ¿Qué hace el desorden? Entonces se queda allí en el barrio tranquilo, haciendo el desorden, y usted que quiere que las cosas anden bien, entonces está preso. A mí es que, exactamente, yo tengo una orden de reto, ahí está él contra él, a él no lo agarran preso, y yo a mí sí me agarran preso. ¿Cómo se llama él? Ricardo Quesada. ¿Usted como presidente de la Junta de Vecinos fue a decirle que baje la música? ¿Hubo un inconveniente entre ustedes dos? Ellos han visto un inconveniente con algunos moradores cercanos, porque es que él ya tenía hasta una orden, él violó una orden de mudar, de alojamiento, él tenía que mudarse en enero, y no se mudó, porque es lo que te digo, él hace las cosas atentas a él, él no da la cara, él tuvo un problema con una persona ahí, con el otro que tuvo la persona, este es Guardia, que es Guardia también, y él fue, y él está alto, y a él le pusieron la creencia también, a lo que somos gente de bienes por la comunidad y los sectores, es que yo veo que agarran preso, a lo que delinten, y hacen cosas que van contra la ley, no la agarran preso. ¿Qué le hace en el sector allá? ¿A qué él se dedica? Bueno, yo estoy claro, no tengo miedo, él lo que hace vender sustancias prohibidas, anda a las calles, ha tenido problemas con el tal cabeza, que trabaja en el ayuntamiento, él fue que le dio un machetazo que lo lició, claro, tiene más antecedentes con alguna gente, ahí están los papeles, lo que estamos a ver es a dónde va a llegar, porque como él me puso la orden en él, yo creo que él venga de la cara a la cara como yo, a que resolvamos esto como hombre, aquí en los tribunales que se resuelve. ¿Hasta cuándo va a durar esto, si él no se muda? Bueno, mientras tanto, hasta que se mude, porque yo, después de que me den la libertad normal, tengo que cogerle con orden de alojamiento, lo que sea, para que lo retiren del sector. Es alquilada, porque es un tío mío, el colmo es tío mío, y él ya está lo amenazado por teléfono, él tiene su abogada puesta, fue Bienbel, que hizo el palacio, que es una persona ejemplar de honor, y ahora mismo está sufriendo de azúcar, y tiene una cuanta enfermedad, y estamos en esos casos, tratando de que las cosas salgan de lo más bien posible, que la ley, después de ahí, si la ley no quiere actuar, eso la dejamos en la mano de Dios, que es lo único que es justo y sabe controlar todo. Bueno, ¿qué espera que la justicia pueda imperar? Bueno, que haga su trajo virtud, que como es la ley, que ellos vean que no somos delincuentes, que somos gente que lo que queremos es que hagamos nuestro trabajo como voluntarios, presidentes de los vecinos que somos, que la tranquilidad llegue a todos los moradores, porque no podemos tener una persona que ya tenga el barrio entero cansado. ¿Dónde teme por su vida, después que salga de aquí? Bueno, eso sí yo temo, por eso voy a poner el acuerdo de ahí, de que si cualquier cosa que me pase, como hago mi trabajo de supervisor de seguridad también, de que si me pasa algo es responsabilidad de él, porque tengo algunas cosas que traeré a los fiscales, porque me gusta hacer las cosas imprudentes, de algo que él ha cometido más parte. ¿El nombre es suyo completo? Jensi Caravaggio, presidente de la Junta Vecina de Villa Palmera. ¿Quién escuchando la palabra de Jensi Caravaggio? Bueno, este es Jensi Caravaggio, presidente de la Junta, quien voluntariamente se entregó tras tener algunas dificultades o altercados con una persona que tiene en su sobra este sector de Villa Palmera. El mismo supuestamente es un vendedor de sustancias prohibidas de este populoso sector del barrio de Villa Cerro. Así están las cosas en el municipio de Higüey, la justicia. Increíble, continuamos.